La Asociación Civil Criar Comunidad de Mujeres Emprendedoras es una organización que promueve el desarrollo de emprendimientos femeninos en Rosario y la región. La Asociación Civil Comunidad de Mujeres Emprendedoras va a desarrollar un taller de feedback de producto dentro de la semana del emprendedor en la ciudad de Rosario. En ese taller podrás asistir con tu producto o tu servicio y no sólo recibir feedback, sino también darle visibilidad. ¡Suscríbete al canal!